El Instituto Nacional de Aprendizaje, por medio del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, atendió una solicitud del Consejo de Mayores Borán de la Comunidad Indígena de Térraba en Buenos Aires de Punta Arenas. La intención era impartir una capacitación en agricultura orgánica a un grupo de parceleros de la Toma de Tierra, conocida como Crunchurín, Grupo de Territorio de Venados en Idioma Borán. El curso comenzó en mayo pasado y se brinda dos veces por semana. Está a cargo del docente Eduardo Agüero Coto, quien aborda diferentes temas de la agroecología como producción de insumos orgánicos, entre ellos abonos, repelentes y demás, así como diferentes prácticas de siembra y trasplante para producir alimentos libres de plaguicidas. Según expresó, al llegar a Crunchurín encontró un sitio bastante agreste, ya que durante muchos años se usó para agricultura extensiva y eso causó compactación del suelo y pérdida de diversidad. Precisó que con mucho trabajo y empeño iniciaron una huerta comunitaria en el área común de este territorio. Por su parte, Pablo Síbar, miembro del Consejo de Mayores Borán, indicó que esta capacitación es de suma importancia. Expresó que el INAH los está alimentando con esa sabiduría para llevarla a sus tierras para que vuelvan a tener vida, por lo que agradeció que crean en ellos y espera que puedan ejecutar muchos más cursos, pues así siembra en esperanza para las futuras generaciones. Mientras tanto, Fabián Pacheco, del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, dijo que esta agricultura representa una alternativa de desarrollo muy compatible con la cosmovisión de los pueblos indígenas, ya que le da importancia a los conocimientos y semillas ancestrales, los cuales son de gran valor para el buen desarrollo de todo sistema agroecológico que se quiera desarrollar.